Ahora, hemos estado conociendo que hay enfermedades como el dengue propiamente que ha ido mutando y que no siempre se manifiestan los mismos síntomas en todas las personas. Hoy estamos viviendo una situación, digamos, epidemiológica bastante compleja porque el mosquito Aedes aegypti es el transmisor del dengue. Hay municipios como Bayamo, Campechuela, Iguaní y Yara, también Pilón, que tienen una alta tasa de focalidad del mosquito Aedes aegypti. Donde hay mosquitos hay riesgo de contagiarse con esta enfermedad. Es así, doctor. Así es, efectivamente. La provincia ha habido una alta incidencia del dengue y sobre todo en estos días que ha llovido mucho. Y el dengue, el mosquito con el agua, es como que alguna sigue a sol también. Y entonces esto ha perjuiciado que ha llevado a que en algunos municipios de esta provincia haya una alta incidencia del dengue. Y esta enfermedad tenemos que tener muy exerita porque muchos pensamos que esto se pasa a veces muy fácil en su casa. Y a veces no, porque a veces el dengue tiene muchas etapas, hay que tener varias fases y tiene varias complicaciones que después vamos a hacer. ¿Cuáles son las principales sintomatologías de una persona que esté padeciendo el dengue? Bien, el dengue inicialmente empieza, tiene un periodo de incubación que varía de unos días, de dos a cinco días, otro de siete días, ocho días, es variable. Pero los sintomatologías fundamentales, que comienzan pacientes con fiebre, dolor en articulaciones, en los huesos, en los músculos, en dolor de cabeza, tienen también pacientes asco, vómitos, y eso se va intensificando, y fiebre también, algo muy importante. La fiebre es muy importante en esa entidad. Ahora, hemos estado conociendo que hay enfermedades como el dengue propiamente, que ha ido mutando y que no siempre se manifiestan los mismos síntomas en todas las personas. No, 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 con todas las personas, sobre todo hay que ver sobre todo la comodibilidad de esa persona, sobre todo aquellas personas que son ancianos, niños pequeños, obesos, hipertensos, pacientes con, ya, con enfermedades de inmunodeficiencia, enfermedades nutricionales, pacientes alcohólicos, el dengue, por supuesto, ahí tiene más fuerza como tal la enfermedad. Y sobre todo el serotipo que esté predominando, porque puede ser que el serotipo 1, que es un serotipo que no es tan violento, pero el serotipo 2, que es un serotipo donde hay complicaciones importantes, y hay una serie de síntomas y síntomas que el médico de la familia tiene que tener en cuenta, porque esos pacientes sí necesitan de ingreso en el hospital. Precisamente, el ingreso hospitalario y el ingreso domiciliar. ¿Cómo se trata el dengue en este sentido? Bien. ¿Quiénes son pacientes que llevan a los que pueden estar en su casa o pueden estar en un centro de aislamiento? ¿Y quiénes son los pacientes que llevan a ingresos en un hospital? Bueno, la clasificación de Santa Fe fue hecha en Bolivia, que por cierto participaron 5 cubanos de la IPK. Esa clasificación nos abrió los caminos ya, y un estudio dengue que se hizo de más de 2.000 casos, y eso nos llevó a esta clasificación de dengue, actualizada de dengue, con o si síntomas de alarma, y dengue ya probablemente ya complicado ya. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que van a su casa? Bueno, los que van a su casa son los pacientes que tienen una fiebre, porque no es una fiebre persistente, tienen dolor de cabeza, pero no es intenso, tienen vómito, porque no son intensos los vómitos, no tienen elemento de deshidratación, de contracción, no tienen elemento de hipotensión, la presión baja, el pulso con deficiencia, esos pacientes van a su casa, pacientes que están inconscientes y esas cosas. Pero estos pacientes en su casa deben permanecer debajo de los quiteros, en los taposos. Entonces, esos pacientes en su casa necesitan tener un aislamiento y un seguimiento diario por el médico de la familia. Y, por supuesto, algo muy importante, lleva un aislamiento y sobre todo el uso del mosquito. Porque si usted está en su casa y no usa esa medida, entonces el mosquito lo pica, entonces usted se lo tramite a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá. O a cualquier otra persona. A cualquier otra persona. Doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación que nos ha dado hoy a la familia Granmenza referida al dengue, una enfermedad que hoy hay presencia de dengue en Granma, no lo estamos ocultando, pero somos responsables nosotros también de evitar la propagación, primero, del mosquito, realizando todas las acciones higiénicas en nuestro entorno, y segundo, si somos de los pacientes a los cuales se nos indica un ingreso domiciliar, cumplir con todas las medidas que acaba de explicar el doctor. Los otros pacientes ya, eso sí llevan, tratamiento en centro de aislamiento o en centro hospitalario, que ya lleva otro tipo de protocolo. Quiero aprovechar para felicitar al doctor, porque mañana estará de cumpleaños el doctor Iglesias. Muchísimas felicidades, espero que la pasen muy bien en compañía de su familia y de todas sus amistades, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.